Y tenemos información de última hora. Hace unos momentos el gobierno de la República confirmó que Joaquín, el Chapo Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos. Irving Pineda con todos los detalles. ¿Cómo estás Irving? Muy buenas tardes. Adelante. Así es mi querida Sandy, amigos de la Auditoria de Azteca Noticias. Información pues como tú bien lo dices de último momento y es que fíjate que los amparos de Joaquín Guzmán, Loera, fueron rechazados prácticamente ya por todos los órganos que se encargan de definir ello. Y por ello fue que ya la Cancillería Mexicana ha informado en un comunicado que Joaquín Guzmán, Loera, el jefe del cártel de Sinaloa, fue enviado ya a la Unión Americana. Esto luego de un operativo que se realizó en este penal federal donde se ubicaba allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y es que Sandy, te quiero comentar que este envío a las autoridades estadounidenses del jefe del cártel de Sinaloa también se dio porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó, rechazó la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisar un amparo para evitar que Joaquín Guzmán, Loera, fuera enviado a los Estados Unidos. Con esto quiero decirte que se cumple casi un capítulo de un año donde las autoridades estadounidenses habían pedido el envío del jefe del cártel de Sinaloa a los Estados Unidos. Y es que hay que decirlo, dos cortes, una la de California y una la de Texas, son las que han solicitado al jefe del cártel de Sinaloa por responder por diversos delitos. Delitos que van desde lavado de dinero, homicidio y hasta repartición de estupefacientes, como es uno de los delitos que se catalogan en estos estados de la Unión Americana. Por su parte, hay que decirlo, se prevé que en unos minutos más pueda haber un pronunciamiento en la cancillería de algunas autoridades, aunque unos más dirán que la Comisión Nacional de Seguridad o la PGR serán los encargados de dar la información sobre todos los protocolos que se tuvieron, de todos los protocolos que se implementaron hace unos minutos para poder enviar al jefe del cártel de Sinaloa. También una noticia que llama muchísimo la atención porque el Chapo Guzmán es enviado a horas de que Barack Obama concluya su periodo como presidente de los Estados Unidos. Es parte de la información que se está generando a esta hora de la tarde, una hora que sin duda alguna, Sandy, amigos del Auditorio de Azteca Noticias, nos está cambiando el panorama informativo. Muchas gracias, Ingrid, por la información. Y seguimos al pendiente de lo que pudiera seguir fluyendo en las próximas horas. Sí, seguimos muy pendientes y sobre todo de estos mensajes que se pudiesen dar ya por las autoridades judiciales y los que se encargaron de implementar este operativo. Muchas gracias por la información. Muy buenas tardes.